Sé que estos días han sido, pues bueno, básicamente los Juegos Panamericanos La verdad que, pues la verdad, le ha tocado en Lima esta vez Y bueno, yo traje el, bueno, el concierto de inauguración que se dio Leslie, Sayofonsi Pues ahora le ha tocado cerrar, eh, cerrarlo, perdón, a Gianmarco En la clausura de los Juegos de Lima Sabéis qué vamos a hacer, ¿no? Sabéis qué hemos venido a hacer aquí, ¿no? Lo sabéis, tú lo sabes, yo lo sé, everyone know it Vamos a reaccionarlo Simplemente disfrutar como voy a hacerlo yo Que dentro vídeo Dejaré el vídeo original abajo en la descripción Que es de Jorge Trespet, ¿vale? Si queréis verlo sin mi cara, sin mi reacción, abajo, ¿vale? Y así comienza la fiesta La ceremonia llega al final Con este artista peruano, Gianmarco Está acompañado por bailarines del ballet folclórico nacional ¡Uh! Cuidado, eh Después de Gianfranco sigue la fiesta Set, otro set De la maravillosa DJ Shup, shup ¿Se va a callar o no? Que se cae, coño, que quiero escuchar ¡Cállate, hostia! Que quiero escuchar a Gianmarco Que se cae, coño, tío Me está poniendo nervioso, lo juro Ahí va, ahí va, ahí va Por favor, que no hable más, eh Que quiero escuchar a Gianmarco, tío No, señor, estáis dos ratos Sácame de esta duda, mi amor Si sigo así me voy a arrebatar Avísame de una vez, por favor Si tus ojitos me quieren mirar Sácame de esta duda, montera Que me manejas con tojo y manera Cuéntame de una vez por las dudas Si mi esperanza está buena y tiene cura Es que Gianmarco tiene tanto talento Que ya no sé qué decir Básicamente Simplemente que es alucinante Lejos de ti se me esconde la luna Y los inviernos son una locura Reconvertir ¿Cómo dice? Reconvertir ¡Uh! Llegó la noche Se pone buena A un poquito a poco Se va acercando a mi corazón ¡Sacala a bailar! Es el primer tema que trajimos aquí en el canal de Gianmarco ¿Os acordáis? Es la primera vez que traje Gianmarco al canal ¡Sacala a bailar que ya baila conmigo! ¡Ya va a bailar! ¡No! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar que ya baila conmigo! ¡Ay! ¡Mierda! No me acuerdo, lo siento, eh He escuchado muchos temas ya Pero me acuerdo, me acuerdo Que este fue el primer tema que traje de Gianmarco al canal Que grande ¡Qué grande, Gianmarco! ¡Qué grande! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, vale! Que cambia de música, digo ¿Qué ha pasado? ¿Se ha roto algo? ¡Se ha roto! ¡Ah, que baja, baja! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, ha cambiado de escenario! Esto es otro nivel ya, eh Lo que se pueda, le queda bien Llegó la noche La chica bonita No te me pierdas Que en toquita quiero caer ¡Ay! ¡Sácala a bailar que ya baila conmigo! ¡No baila, bolitos! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar que no baila conmigo! ¡No baila conmigo! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar! ¡Brutal! Es que San Marco, ya os lo he dicho No sé qué decir ya Tiene tanto talento Es tan bueno Que simplemente Me callo y disfruto Te lo digo en serio Me callo y disfruto Y si a ti te está gustando Te suscribes ¡Ja, ja! Tengo marcado en el pecho Todos los días que el tiempo No me dejo estar aquí Tengo una fe Que madura Que va conmigo Y me curaré de que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mira Que no me deja mentir Que, es que qué voz La flauta también, temazo La flauta le da un toque a la canción tremenda Es brutal ¡QuéGBo! ¡Gracias! Yo voy a verte, en menos de cualquier Susurra me a tus ideas O cuando me dejas llegar Hoy voy a verte, en menos de una Y vamos a hacer una fiesta Pa' que te amore Y nunca más Hoy voy a verte, en menos de una Voy a verte, en menos de una Es que es brutal, yo os digo Yo ya estoy disfrutando de cómo tocan con su orquesta En este caso, de cómo canta él Del baile brutal Os doy un serio, brutal Y no es playback, ¿eh? Se está viendo Que él canta así Es un crack Aparte, guapísimo El tema, guapísimo, lo digo en serio Hoy voy a verte de nuevo Te vuelvo en tu compas Susurra ver tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Y voy a alegrar tu distanza Y vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más ¡Todo el mundo arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué brutal, tío! La gente bailando como Bueno, es que para no bailar Madre mía Y los de atrás Es increíble Como bailan, os lo juro Es increíble ¡Bua! ¡Qué brutal, tío! ¡Ey! ¡Qué brutal, tío! ¡Quiero yo, Marco! Es una brutal, tío Es una brutal, brutal ¡Favora! ¡Bua! ¡Bua! Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame el tu silencio Cuando me dejas llegar Hoy voy a darte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta, Perú Pa' que este amor crezca más Es que yo no puedo decir nada Simplemente quiero que disfrutéis conmigo De verdad Es que yo estoy flipando Lo juro Voy a tocar una música Pero ahora Hoy voy a volver de nuevo En tu ropa No me voy a norte Susurrame el tu silencio No me voy a salir de nuevo No me voy a ir 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 Que locura Os juro que ha sido un pedazo de concierto Después ya bueno Él se pone a hablar, estoy viendo Él sentado cantando un poquito de capela Vale, simplemente dejaremos aquí el vídeo Porque yo ya creo que ha sido brutal El espectáculo que nos ha deleitado hoy Ya marco Un crack Nada, si te gusta el vídeo, si te gusta el canal Estoy malito Suscríbete Suscríbete para que yo me recupere pronto Y nada, simplemente un besito, un saludo Y nos vemos, sígueme en mi Instagram Que lo tienes abajo en la descripción Y os digo, sígueme en mis redes sociales Y nos vemos